Daniel Novoa confirmó los nombres de los 24 funcionarios quienes estarán al frente de las 24 carteras de Estado durante sus 18 meses de gobierno. El nuevo equipo de Novoa llegó al Salón Amarillo de Caron de LED para realizar la primera foto de gabinete. Y durante el evento el presidente oficializó la designación de Ariana Tanca como ministra de la Mujer y de Antonio Martín Moreno como ministro de Telecomunicaciones. Los funcionarios aseguraron que se encuentran trabajando para ponerse al tanto de la realidad de sus ministerios. Va a tomar su tiempo, es una cartera compleja, difícil, con muchas áreas en las cuales hay que trabajar. Estamos revisando porque falta aún información. La información no la tenemos completa. Hemos trabajado ayer hasta altas horas de la noche, pero hay información interna de la vicepresidencia que esperamos que el día de mañana la podemos tener. También indicaron que sus programas ministeriales irán de la mano con el plan de gobierno de Daniel Novoa, el cual impulsará obras financiadas con recursos públicos y privados. Vamos a tratar de hacer la mayor cantidad de casas posibles, no solamente casas de soluciones habitacionales. Nosotros en este tiempo corto necesitamos la colaboración y activa participación de los gobiernos autónomos descentralizados y de la empresa privada. La gran ausente de esta cita fue la vicepresidenta Verónica Abad, quien no consta en la primera foto del nuevo gabinete. Informó Álvaro Terán.